Lo que tiene que hacer la gente en esencia es gastarlo, gastarlo con rapidez La plata le entra en su cuenta y a usted tiene que estar gastándola en víveres, en productos, pagando los servicios Adelantando todo lo que pueda, pidiendo todos los préstamos, llevando al tope las tarjetas de crédito Los créditos nóminas, los créditos personales en la medida de lo posible Si le queda algo, si usted todavía es uno de esos privilegiados y le queda algo, cámbielo en moneda dura Llévelo a moneda dura, que es un mecanismo excelente de cobertura, si sean pequeñas cantidades También puede comprar licor, que es otro mecanismo de cobertura que existe, que mantiene valor en el tiempo Es decir, todo lo que yo pueda cambiar los bolívares por algo que pueda mantener valor en el tiempo Es la apuesta que tiene que hacer la gente en esta coyuntura Hay que ser muy estricto en el control de los gastos de la familia La prioridad es la alimentación y el pago de los servicios básicos Y esos tienen que ser los dos elementos Gracias por ver el video